Un accidente con derivación fatal ocurrió el último sábado. En horas de la tarde, un indigente perdió la vida. Asimismo, personal de esta comisaría estuvo frente a un procedimiento de accidente de tránsito con derivación fatal. En este caso, resultó víctima una persona identificada como Delfino Trinidad Ortiz, de 65 años de edad. Personales de esta comisaría acudieron al llamado de la alerta del sistema 911 donde encontraron a la persona, en este caso una persona en situación de indigencia, indigente, quien se encontraba acostado en la vereda. Momento en el que el automóvil de la marca Toyota al mando de la señora Karina Cáceres, mientras se encontraba desplazando sobre la calle General Cabaña al girar sobre la calle Teniente Honorio González, perdió el control del automóvil a consecuencia de derramamiento de sustancias aceitosas en la capa asfáltica. ¿Oficial, la persona, por decirlo así, fallecida? ¿Usted le interesa que estaba en situación de calle? Asimismo, asimismo, es indigente. Hasta el momento no se presentó ninguna persona y tampoco figura en el sistema informático policial porque en el mismo momento no tenía conseguido su documento de identidad y fue identificado por medio del sistema AFIS, donde no figura que tiene cédula de identidad paraguaya, asimismo también parientes, no figura en el sistema que tiene parientes. Bueno, ¿eso dice la mujer, el Estado, a cargo del Ministerio Público? Asimismo, la situación se comunicó inmediatamente a la agente fiscal de turno y disponiendo la incautación del automóvil y quedó directamente el procedimiento a cargo del Ministerio Público. El suceso ocurrió sobre la calle Honorio González entre General Cabañas y Padre Creuser, pleno centro de encarnación.